¡Hola, buenas, Josué! Sincronización Andrea Oroz Bueno, parece que ahora sí que va a ir, sí que va a funcionar A ver... ¡Empezamos! Ahora sí, menos mal Los errores de Novata Pues nada, a ver Ahora tenemos que ir al punto amarillo Se supone Tengo que decir que yo nunca he jugado a este juego, ¿eh? Así que no seáis muy malos ¿Cómo es posible matar a un monte de agua? Pues sí, es posible Ahí está el punto amarillo ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ey! Ok... Mantener pulsado para abrir la rueda del menú y ver el mapa O sea, esto es el punto de teletransporte, si no he entendido mal Sí, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno... Seleccionar Vale, vale, vale Ok Extraños artefactos esparcidos por Teybat Que forman una misteriosa red Uhum... Pues muy bien Teletransportarse Aunque ya estamos aquí, pero bueno Así lo pruebo Vale, perfecto Hemos comprobado que funciona Y ahora, ¿qué se supone que tengo que hacer? A ver... Ve al pie del acantilado Pues vamos para el pie del acantilado Ah, me darán dinero y todo ¡Me darán dinero! ¡Qué bien! ¿Y dónde está eso que tengo que ir? ¿Es esto? No creo Esto no es Esto ya lo hemos hecho Al pie del acantilado Eso es un acantilado, pero... A ver, por Dios... No, no, aquí no quiero Es que no soy muy bien para dónde tengo que ir, eh Ah, vale Ah, vale Al punto ese que hace... Está por aquí arriba No lo entiendo A ver... Pues si me estoy alejando Tendremos que salir Tendremos que salir Exactamente No lo tengo claro Yo tampoco Jaja A ver... Mancenas Quiero esto ¿Cómo se cogen? ¿Cómo se cogen? Con la X ¿Cómo se cogen? Con la X Ojo, cuidado Que me malo Que me malo Ojo, cuidado A ver... Ls ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ah, es que te tienes que poner ahí a la punta Bueno, es espectacular, ¿verdad? Qué chulo Esa es una estatua de los Siete Es la estatua de los Siete ¿Y ahora qué más? Hay algunas de estas estatua escatadas en la tierra para mostrar la protección de los Siete sobre el mundo El mundo Los siete está delompos Él Coge Pai Pai No Pai Quero O Pai 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 Poe Pai 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 ¡Vamos, vamos! No hay tiempo que perder. Pero yo primero voy a coger esto. ¡Uh, que me caigo! ¡Flores! Para algo me servirán. ¿Flor dulce? Voy dando vueltas porque es que me encanta el paisaje. ¿Qué? A ver, ayer he visto algo brillar. ¿Qué hay aquí? Aquí brillaba algo. Puedo cruzar nadando. A ver. ¡Me he mojado! Está muy bien que te avisen que cuando te metes en el agua te mojas. No me olía la tosta. Cuando el mando vibra, vibra un ojito. Vale. Digamos que se ha desbloqueado el mapa. ¡Gracias! 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 Los elementos de este mundo respondieron a tus oraciones y Paimon piensa que eso es un signo maravilloso. Ah, que tengo que hacer RT, no me entero. ¿Dónde estoy? A ver, ¿qué es RT? Soy muy novata, ella solo... ¡Toma ya! Vale, vale, vale. Mantener pulsado RT... A ver... ¡Ah! ¡Lanzar habilidad definitiva! ¡Joder, esto sí que no vais a poder sobrevivir! Estas son los poderes animales que obtuviste de la Statua de los 7. ¡Oh, Paimon es tan orgulloso! ¿Por qué Paimon no tiene poder luchador de luchador? Vale, pues voy a intentar bajar la resolución, un momentino. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. A ver ahora si se ve un poquito mejor. Vale, venga, va. A ver ahora si se ve mejor. Hacia el punto amarillo. Siempre hacia el punto amarillo. Voy a pasar nadando porque me quiero mojar un poquito. No se ve nada entre las plantas. ¿Esto qué es? Cuidado. Wow, what is that? There's something huge in the sky. It's headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. No, 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 no. A ver. Muertos. Qué bien. ¿Y esto qué es? Para mí. Ya. Se ve mejor ahora. Me alegro. A ver. Ya me he perdido. Por aquí. Si es que me despisto. Ahora tengo que volver a subir. Sube rápido que me canso. Yo no sé si tengo capacidad. Yo no sé si tengo capacidad. No sé si tengo capacidad. No sé si tengo capacidad. Me voy a matar. Pero ¿dónde está el fin? Uh. Esto es muy alto. Sube ahí. Ay, ay, ay. Me voy a matar. Ja, ja, ja. Me voy a matar. Adiós Estoy muerta Ay, 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 pues no Pensaba que se moría A ver Pero, ¿dónde está el cabrón ese? Roca Brillante Nada Toma, ahí, pedazo de hierro I'll keep this close Mineral de refenamiento y gran espada Vale, ¿cómo se pone la gran espada? Era el color amarillo ¿Qué? Look at that Don't be afraid It's all right now I'm back Is he talking To a dragon Who's there ¡Suscríbete al canal! ¡La suerte es que no me lo arrancaste, por suelte el dragón no nos vio! ¿Qué fue eso? ¡La suerte es que no me lo arrancaste, por suelte el dragón no nos vio! ¿Qué fue eso? ¡Pamon pensaba que íbamos a comer! ¡Mmm, definitivamente tiene algo que ver con ese viejo que estaba hablando con el dragón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay algún tipo de rojo rojo en la gran roca ahí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No tengo un buen presentimiento, pero vamos a ver, ¿por qué soy masoca? Así que Paimon no puede decir lo que es Todo que Paimon sabe es que es peligroso ¡Lo mejor que lo ponemos por ahora! ¡A la saca! ¡A la saca! ¡A la saca! ¿Ahora para dónde? Encuentro en el poste Misión completada Nueva misión El Caballero del Viento continúa avanzando hacia Mondstadt Presiona LS Presiona LS Ah bueno, para ver el mapa Ahora tenemos que ir aquí Y es por aquí Ah mira Una champiñon Yungung Otro personaje ¿Quién será? Vamos allá El dios Anemo les proteja a forasteras Es mi amiga, es mi comida de emergencia Ay por dios, pobrecita, es mi amiga, no? ¿Y por qué? Oh, uh, I'm sorry, probably not something I should say as a knight I give you my apologies, uh, strange yet respectable travelers That sounded so fake Do you have something against the type of language usage prescribed by the knights of Havonius' handbook? Nuevo personaje Siempre enérgica y llena de no sé qué, no me ha dado tiempo a leerlo ¿Y esto qué pone? ¿Chat? ¿Esto qué es? No hace nada, yo le doy al botón de chat y no hace nada Vale, muy bien Tengo que cambiar a Amber Ah, mira Qué bien LT para entrar en el modo de puntería LT R para apuntar Vamos allá Date quieto Yo con esto soy malísima Pero malísima Y RT R para disparar RT Ha! So, suspicious travelers, what are you doing in Monsta? She got separated from her brother during a really, really long journey Paimon is her travel buddy, helping her to find her brother Oh, looking for your family? Huh Uh... Ok, let me finish my other stuff first And then I can help you put up posters around the city What exactly is it you need to finish doing first? Ah, también se puede cambiar por aquí It's sim- Oh, qué guay Selecciona el personaje a la vez Oh, por favor, ¿qué es esa cosita tan mona? A ver Amigo, los cons Indiana... Es que ayer cuando estuve investigando el mundo Fiesta de las instalaciones, no sabía que era Vale Pleaños el 10 de agosto Mira, mira, es de las mías Afiliación Caballeros de Favonius Visión Piro Esas de fuego Siempre enérgica y llena de vida Amber es la mejor exploradora de los Caballeros de Favonius Aunque también es la única Bueno, pues nada Aquí está su historia Bien, vale A ver Y la voz ¿Qué pasa? Que se puede cambiar la voz Jolín, por si que hay Bien I can handle anything and everything As long as it isn't cold wolf hook juice Ugh, yuck Oh, do you have any idea Vale, venga, vamos a seguir Pero si, ya lo he hecho Porque no desaparece el aviso Ay, leyes Ay, leyes Otra vez Que sigue saliendo el aviso Si los hemos abierto todos No entiendo nada Si no hay nada aquí Ah, vale Ya está Pues ya está en principio, ¿no? A ver si ya no sale Vale, venga, va Ay, esta Esta me estoy muy mala Esta ¿Para dónde es? Por aquí Voy a volver a jirrar Que me estaba acostumbrado al personaje Ah, a ver Ay, creo que el hierro de antes No lo he cogido Ay, creo que el hierro de antes no lo he cogido, eh Adiós Ahora sí, claro Don't worry A poquito a poco, seguro que Hay muchos más por ahí Jolines Vamos a forrar a hierro Ya está Hey, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Ponía algo el lagarto azul? Pues no sé Ay, hay más cositas para coger ¿Será flor dulce? Vayas Vale, una cosa A ver Las cositas estas de aquí arriba No sé No sé No sé Tener energía Recoge orbes elementales Aparte Elementales Hay muchas cosas en este juego De verdad O sea Estoy volviendo loca A salir Ah, a salir Ah, a hilly churro Quick, get it Esto es un punto de teletransporte Ok Activado Se supone que ahora ya lo podré utilizar Protogema Experiencia de aventura Tenemos que ir para arriba Elimina los hilly chums del campamento cercano Hay un montón Vale Llego tan lejos Vale, no puedo ir por la torre tampoco Listo Vale Aquí es cuando tengo que cambiar de personaje Y utilizar Esto Pero Uff Lo malo que soy Para esto Madre mía Hey Go go barren bunny A ver Vamos a protegerlos aquí Eh, que está matando a mi bicho Oh si, pan comido Inicié a reproducción ¿Though No, I've gotta say You surprised me a little With your moves there Thanks for the backup How'd it feel? Es más difícil Now that you mention it How is it the hilly trails ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camps so close to cities like this Exactly It's more normal for them to be much further out in the wilderness But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently Our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries So the knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly That said, clearing this camp helps make the area a little bit safer Come with me A responsible knight must make sure to see you to the city safely Another target tracked down by Outrider Amber Okay, let's see, let's continue moving towards Mondstadt Now, let's go there Let's break everything first Look, food Wait, what's up? What's up? Ah, it's up I'm excited Oh no, that's all There's another one So still I mean, wait You can't wait I didn't want to wait Are you okay? Esa pedazo de caja para tantas cosas de comer. Me estoy yendo para donde no es, ¿verdad? Pues sí, me estoy yendo para donde no es. Alá, pues como no me mato... Ah, ¿será esa cosa que brilla? Bueno, no está tan lejos. Uh, pero se me tira de aquí. Es posible que no me pase nada nunca. A ver, yo lo que quiero saber es que aquí arriba tengo unas cositas, unas exclamaciones y no sé cómo abrirlas. O sea, ¿cómo hago para abrir eso? A ver... A ver... Esto... Vale. Los ataques Pyro pueden hacer que los seres vivos se vuelvan vulnerables. Al entrar en contacto con otro elemento puede activar una reacción elemental. Luego no me acuerdo yo de todas estas cosas, ¿eh? Te lo digo. Vale, estos son los tutoriales. Salir... Nunca irás aventurando en un estómago limpio. Tengo artefactos. Ah, amigo. Vale, vale. A ver... Arenas de On... No tienes ningún artefacto. Volver. Pero aquí sí. A ver... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pluma del aventurero. Conjunto de dos piezas. Más vida máxima. Más mil pesetas. Más mil puntos. Conjunto de cuatro piezas. O sea, hasta que no tenga dos... Entiendo. Sí, ¿no? Es lo que entiendo yo. Bueno, no lo sé. La pluma de un ave exótica raramente vista en este continente. Equipar. Ah, pues sí que me la puedo poner. Vale. Pues vale, pues ya está. Flor de vida. Ah, vale. También puedo ir cambiando así cuando estás dentro. Qué guay. Vale, volver a... Ah, mira qué constelación. Qué bonita. Todavía no hemos desbloqueado nada de esto. Talento. Vale. Ay, espera. Todavía había más cosas. A ver. Personajes. Pues... Ah, ¿somos nivel tres ya? Molín. Y nivel uno con alguien. ¿Hinami nivel tres? Bien. Muy preciosa. Muy bien. Muy preciosa. ¿Qué podemos mejorar? Ah, que claro. Que tenemos dinero. Ah... ¿Esto qué es? ¿Cantidad a usar? Creo que es... ¿Esto qué es? ¿Cantidad a usar? Bueno, lo voy a dar a confirmar. No sé qué es esto. Ah... ¡Ostras! El cinco ya. Vale, vale, vale. Vale, vale. O sea, si queremos subir... De nivel... Lo cogemos aquí. Pero esto... Ah... 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 Venga va... Pues ya está, ¿No? A ver ahora qué ha pasado... Hay que... Hay que mejorar hasta no poder más? Ok, porque... Ah... Volver... Y ya no podemos... Ah, pues sí, pues sí, pues sí. Ex Captión de Supervivencia. Habla con Leigh, ¡Este es Leigh! Yo ahora coger primero la mamonita, ¿Eh? A ver Tengo hambre ¿Cómo? Porque no tengo carne Así que tengo Perfecto Revive al personaje seleccionado Se supone que tengo Estos RS Vale Vamos a seguir Cogemos la manzanita What should I cook next? ¿Qué debería preparar a continuación? Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happen to be passing by What are you cooking? Smells good! I see Welcome travelers I'm Lynn I'm Lynn The survival expert of the Adventurers Guild As you can see I'm experimenting with some new recipes Eat before you go The first rule in the Wilderness Survival Guide Picnic? Oh, Paimon just loves picnics My travel partner here is good at cooking as well Oh, there's a cooking pot right there Show me what you got It's good to have someone to practice with There are some mushrooms and meat in the barrel over there Try making a chicken mushroom skewer for me Well, it's too late I've already picked them Let's cook them Let's cook the pork Oh, what he said Maestría culinária No tengo ninguna maestría Se me va a quemar Pero bueno Ya Vamos a ello Mira tú, escolta He's not coming so bad He's not coming 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Claro! También hay un restaurante en Mondstadt, conocido como Good Hunter, que vende comida y los ingredientes. ¡Vale a ver cuando tienes el tiempo! Ok, gracias por la información. ¡Hey! Leave some chicken mushroom skewers for Paimon! Soy el experto de la Adventurer's Guild. Bien conocido. A ver... ¿Qué hacemos? ¿Cocinamos algo más? Vamos a cocinar. ¿Podemos hacer otra vez esto? Ah, pues sí. Podemos hacerlo. A dormir. Vamos a cocinar esto. Mira, menos mal. Otro. Tengo tres de estos. Vale, vamos a hacer otra cosa diferente. El huevo frito. No sé si esto se pondrá mal o... Tengo doce. Ah, pues paro. Salir. Ya está. Me faltan ingredientes para hacer estos. Tenerlos insuficientes. Presiona el icono del material para ver cómo conseguirlo. El icono del material. Ah, vale. Lechuga y patata me faltan. Salada saludable. Volver. Salir es importante. Comer bien y saludable. Bueno... Eh, me estaba quemando. Que por... Es cierto. No está a mi pala de vida. Madre! Vale. Me estoy quemando todavía. No sé hay agua. Por dios. ¿Pues ahora que te hace? Hola, ¿verdad? Hola chica esta ¿Está bien yulín? ¿Va a ver cocinar? Sí, 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 vale, vale ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ay, perdón, perdón, me quería robar Había otra cosa que decirle, ¿no? ¿Has visto a una persona parecida a mí? Creo que no, eh Pues nada, esto no sabe nada de nuestro hermano Menta, para sacar un ingrediente extremadamente no sé qué A ver Para ver lo de la bolsa mía, ¿dónde es? Aquí ¿Y esto para qué sirve? Vamos a forjar... Olí, estas cosas que... Dos mil de experiment... A ver Esto es aleatorio, o sea, no lo podemos buscar Y... ¿Qué aparece? ¿Qué aparece? Allá arriba hay una exclamación Que... Te monto con estas cosas No puedo ver esas emociones Conseguiré quitarlo Pero voy a ir aquí, acá Bueno, prueba elemental aquí abajo ¿Qué es salir? ¿Dónde era? Para ver las misiones, acá Navegar en la brisa, continúa avanzando hacia Mondstadt Sí... Sí... Casi... Un pelón 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 Pues... No sé... Uuuh... Ay... Ay... Oye... Oye... La paloma es normal, pero... Mira, una paloma normal Y... Todo tan mágico... Y son palomas normales Que decepción Me sentía al ser De mágico habría palomas mágicas, pero vamos a recomendar cosas antes de entrar como un niño. Digo, esto no es nada. Esto no es nada. ¡Porque hay gente! ¡Hacen el beat house! Tomillo. Hola, Tomillo. ¿Qué pasa, Tomillo? ¿Cómo estás? ¿Soy de hablar del mar de dientes de león? Pues no. En el libro que estoy leyendo dice que en un lugar de constat hay un lugar enorme. ¿Era? ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Zorros que habla? Me encantaría hablar con los animalitos. Ropa verde y calcetines blancos. ¿Qué ha confundido? Bueno. A ver, no nos dice nada, Tomillo. ¿Y estos qué? O sea, Señora Perejil. Señora Romero y Señor Perejil. Señor Perejil. ¿Otro con el mar de dientes de león? ¿Otro con el mar de dientes de león? Mi princesa Gabalí. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Perejil! ¡Felestia! Pues sí, pobrecito. Déjale. Señora Romero. Podemos seguir así. Es imposible encontrar ese mar de dientes de león. Es la misma conversación. No me lo sueño. Parece. Parece la esperanza. Esto es lo mismo. Venga, va. Sí. Vamos, tira. Las cosas hay por aquí alrededor. Nos encontraremos algo interesante. ¿No hay brillado? ¿Qué es esto? Mucho piñón. Vale. Quina decepción. Qué decepción. Acaban saliendo muchas expresiones diarias, así que... Creo que lo vamos a encontrar más. Vamos a ir a los 100 años dando vueltas porque las murallas son muy grandes. Voy a volver. Vale. Está atrapando. Vale. Excelé. Sí. 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 Mira, tan lejos me he ido a coger un champiñón y había uno aquí. ¿Por qué no puedo romper esta caja? Aquí se pueden romper estas cajas, pero vale, pues muy bien, ¿qué hay arriba? Nada, en fin, mira, vamos a ver qué hay en esto. Bueno, son dientes de león, pues nada, ¿eh? Esto no es nada. Por aquí habrá un lago de sed, por aquí ya te vas a sentir más champiñones. Mira, bueno, pues podemos cocinar el pollo ese de agua en champiñón, ¿ya? ¡El agua! ¿Eh? Ay, vamos a ver, ¿está? No me estoy desvistando de la... eso. Esto no jajito, si me lo pone abajo, eso será importante para algo. ¿Eh? 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 Que no trepes, ¿qué haces? Que no baja. 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 Unas cajas que no voy a poder romper. Bueno, hola, buena. Ven que puedo ayudarte. ¿Eh? Un nuevo bardo, bien. Canciones anticuadas, ya me vale porque... A ver, ¿hay alguna leyenda sobre Mondstadt? ¿Hay alguna anécdota? Cuénteme, señora. ¿Qué? Vale. ¿Qué? 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 A ver... Cuéntame... 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 Me dijiste, cuéntame... No, no era así. Ja, ja, ja. La canción decía otras cosas. Cántame, cántame por el campino ¿Y este qué? Swan ¿Quién eres tú? Guardián en turno Vamos, un Mindundi Manual de los Caballeros ¿Por qué se corta la conversación? Quiero preguntárselo todo Pero si ya me lo has dicho ¿Quién eres? Creo que es la otra opción Infórmame ¿No me dice nada? Qué rancio El señor Cisne Vale, no tiene ni idea Welcome to Mondstadt Welcome, welcome ¡Gracias! 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 This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently… Except for the local tavern near the city wall over there, they haven't been affected. If anything, their business is better than ever. ¡Gracias! 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 A ver... Afinidad Hidro Al igual que los ataques Hidro Algunas condiciones ambientales o climáticas pueden infundir temporalmente el elemento Hidro El contacto entre este entre este con el otro elemento puede activar una reacción elemental Vale ¿Y qué? ¡Epa! ¿Por qué tiene dos puntitos abajo esto? Ya empezamos No quería esto No quería esto Ay, es que estoy con la manía del mando de la play Estoy con la manía del play Estoy con la manía del play ¡Ah! Listo ¡Epa! Cuidado, mochuela Es súper chulo, ¿eh? Me parece... Unos escenarios súper bonitos Está muy bien hecho ¡Ay, mira! Esto para hacer una foto ¿Cómo se hacía la foto? A ver... ¿Aquí no es? Aquí... Tampoco... Así sin tomar foto No... 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 A ver... Tomar foto... Venga... Así... Toma ahí foto... Guardar... No sé si hacer otra... Es muy chulo... Así que sé... Así, así, así... ¡Ay! Vuelve a hacer eso... A ver si vuelve a hacer eso otra vez... Mira... Difuminar fondo... Cámara... Ocultar personaje... Oling... Cuántas... ¡Ahhh! Son muy chulas, eh, los puntos del juego y todo. Me está gustando mucho. Vamos a continuar, venga. ¡Epa! Me he despistado con una de las fotos. ¡Albert! Escolta, ¿es catalán este? Lo siento, ya me iba. Vaya por Dios. Es una monja. ¿Puedo ayudarte? No, no soy una monja. ¿Acabas de decir Bárbara Bombón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¿Tiene algo de raro? Ilumina mi mundo, es tan amable, tan pura y tan inocente. ¿Está enamorado? ¿Por qué me verás así? ¿Crees que es un invento mío? ¿Usted, señorita, necesita ser bautizada por el espíritu? ¿Qué? 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 Estuviera del revés? Bueno, va. Que me lío una de las fotos. Y no puede ser. ¡Otto! 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 ¿Qué haces aquí, Otto? ¡Venga! La catedral A ver Nos iremos Nos iremos Después ¿Un perro? ¿Un perro? Un perrito ¿Un guarder coli? Por favor Pero hola Déjame interactuar Ay Yo quiero jugar con el chocho Qué pena Es muy bonito ¿Me puedo saltar? O sea ¿Me puedo saltar Y no puedo acariciar al perro? Pues muy bien Todo Claro que sí Espera que Es por el otro lado Pero quiero ver que hay Pero aquí es Porque ya Pero aquí me deja entrar ¡Epa! ¡Sale, sale! ¿Hay algo que necesito hacer para ti? ¡Silencio! 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 Y este señor que hace aquí Es un poquito sospechoso ¡Silencio! ¡Silencio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No vas a regalar nada? No, pues nada. ¡Ups! ¿Qué pasa? ¿Un planeador? ¿Un planeador? ¿En serio? ¿Estás muy emocionada con estos vingliders? Pues eso es porque el vinglider es el corazón y la alma de Mondstadt. ¡Venga, vamos a probarlo! Es fácil de usar, pero aún necesitas prestar atención a mis instrucciones. ¡Pulsar out en el aire para planear! ¡Ah, amigo! ¡Oye, mola mucho esto! ¡Qué guay! ¡Me estampo, me estampo! ¡Ah, me estampo! ¿Me estampo? ¡Qué guay! O sea, ya está. Me tiro por el precipicio y planeo y ya. A ver, vamos otra vez arriba. Lo quiero volver a probar. Bajar es muy fácil, pero subir cuesta un montón. ¿Cuántas escaleras? Lo más gracioso es que no se cansa de subir escaleras. Curioso. Vamos a ir más arriba. Ah, si dejo de presionarla, se quita. Vale, pues ya está. Bueno, ya sabemos utilizarlo. Susanita tiene un ratón. Ah, no, Sansa. Llegas justo a tiempo. Mira, escúchame. Venga, escucho. O sea, otro bardo. Vaya. Vale, que a lo mejor no era ese. Ah, ¿has visto a una persona parecida a mí? Vamos a ir preguntándoselo. Venga, va. Creo que sí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Ya me acuerdo. Fue un libro de dibujos infantil. Vale. Gracias, chica. Lo siento, entendí mal. Tu vestimenta es bastante particular. Pues anda que la tuya. A ver. ¿Este es el de antes? Vale. Paramos un momentito. Voy a buscar la batería. Vale. Paramos un momento. Paramos un momento. Paramos un momento. Vale, a ver. Vamos a continuar. Listo. Nadie más puede entrar. Qué bien. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí parado? No le vamos a engañar. No le vamos a engañar. Si soy un diplomático. No le vamos a engañar. Bueno, pues nada. Que no se va a pirar de aquí. ¿Qué te bajes? ¿Qué haces? Baja Oye, en serio, baja A ver, ahora tenemos que ir allá abajo Te tiro por el barranco Me he equivocado No le he dado bala, no pasa nada Por aquí sí Ah, bueno, si salto no pasa nada Cuidado Cuidado Se está poniendo Vamos a ver este dragón Nos va a comer, nos va a comer Ay 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 Oye Bien Qué lees Algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Apunta las alas! Oye, ¿cómo se mueve? ¿Lo he conseguido? Se ha enfadado Ya tiene algo ahí en el cuello ¿Para qué? ¿Se ha ido? ¿Estás maldita? ¡Bravo, bravo! ¿Quieres? En realidad tienes el poder de subir contra el dragón ¿Estás un nuevo alias? ¿O un nuevo Storm? ¡No! ¡No! ¡Quieres! Esta sospechando de nosotras 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 Ah, vale, a ver, ah, sí, sí, a ver, otorga dos mil puntos de experiencia, qué chulo, y este, este tenemos un montón, si usamos este, o mejor guardarlo, las armas pueden absorber este mineral para ser más poderosas, ah, lo voy a gastar, sí, a lo mejor ya encontraremos más, ¿no? Volver, ahora aquí, vamos a ver si podemos poner otra cosa, arco, le ponemos de esto, a ver, ah, venga, dos mil cuatrocientos más, ver, vaya, y bien, volver, ahora es más fuerte nuestra espada, nivel seis de veinte, bueno, no está mal, no está mal, vamos a seguir, venga, volver, salir, y ahora tenemos que ir, pero ¿por qué me sigue apareciendo esto? El armario, ¿dónde puedo ver el armario del personaje? Ah, le eches, vale, ah, cuántas cosas, cosas, madre mía, esto es un poco spoiler, ¿no? ¿por qué lo ponen? Ay, ahí, bueno, ya está. Ya lo hemos visto el armario salir. Ah, ya, ahora no hace falta que mantenga presionada la A que planea sola. Puedo atacar en el aire y acabo el ataque, o sea, acabo el planeo, digamos. Me ha gustado, me ha gustado. Ay, 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 algo. Sube, sube, sube. Oh, no ha podido coger. No se puede romper nada, no se puede romper nada. ¿Y por qué no puede subir? Si es trepadora, ¿no? Ah, mira. Tengo doce huevos y tres brochetas. Un poquito a poco. Tengo doce huevos y tres brochetas. Un poquito a poco. Tengo harina. Tengo harina. Ay, no, 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 no. Quiero cocinar otra vez. Me deja hablar con nadie ni hacer nada. El herrero. Ah, este sí que me deja. ¿Qué? Hablamos fuerte, no puedo irte. Quiero forjar algo. ¿Qué vendes? ¿No piensas ir a refugiarte? Hay algo que quiero preguntar. Pero, vamos a ver. Eh, ¿qué es esto? Mineral de refinamiento, tiempo de forja, tres segundos. Cola de forja. Pero, ¿y dónde está el hierro que hemos cogido antes? ¿LS? ¿S? Cola de forja llena. ¿Se lo puedo poner uno? Ya hemos hecho. Ya está, ¿no? I'll keep this close. Aquí no hay nada. ¿Qué es esto? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, a ver. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Porque no me queda muy claro, la verdad. Ah, vale, ya he visto. Tengo que ir a hablar con ese. No sé cuándo he puesto que era novata, así que, ¿verdad? Madre mía. A ver, Cyrus. Las tormentas. Las tormentas sí las he visto. Mobilizaron ya a sus tropas. Venga, vamos a coir esto. Me perdoe la seguridad. Me preocupo por Jack. Que se ofreció voluntario ¿Buscas a Jack? Busco a Jax Eh, venga, vamos, gracias, hemos previsto la situación O sea, ahora tenemos que buscar a Jax No sé qué de los cielos Busca rastros de Jax Allí está Podrían salir por aquí Increíblemente Sí, puedo subir Madre mía, esto es una pasada, eh Este juego me está flipando Tengo que ir allí Tenemos que ir allí Vamos a ir para allí arriba Cuidado, algo de sidra Vamos por el puente, ¿no? Y así cojo unas cositas por el camino Como un chameñón para variar Está como lejos Está como lejos, ¿no? No hay poco más No hay poco más No hay poco más No hay poco más Está como un chameñón para la ciudad A ver... Tengo que salir a la ciudad No sé para qué vale, pero se está haciendo de día, ¿eh? Mira, aquí está la cocinera esta. Vale, vale. Y el punto al que tengo que ir ya me he perdido. Aquí está. Esto es el teletransporte. Al final, a lo mejor puedo ir teletransportada. No sé, hacía para teletransportar. Tengo que ir aquí y seleccionar. ¿Es aquí? Sí, señor. Pero no me puedo teletransportar. Pues bueno, pues iremos a la vieja usanza con las dos piernas. Que no sé si es un guión. Pero subiremos por el camino. ¿Aquí por dónde me ha venido antes, no? Pues sí. Hablando de rumbo. Son nivel 12 y yo 8. ¿Qué es? Se los está poniendo. Toma ahí. ¿Cómo sabéis qué da? Voy flipando. No soy un becho. Mira, ahí vienen a mí las recompensas. Toma ya. Y encima, una mentita. Mira, pues seguimos. ¿Dónde estábamos? Ahí. Hay más monstruos. Estos son muchos. Hay más monstruos. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Ahora no puedo volver a hacerlo. Paisa nace. Estos son mis hijos. Zimbada. Paisa morir. Paisa morir. Paisa morir. Dios, me estoy quemando. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? Matsusake, no te vayas. Ah, no. Matsusake era un ojo. ¿Qué es esta cosa? No marches. Quiero hablar contigo. Oye. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Ay, chacachis. ¿Qué era eso? ¿Aún está? ¿Está ahí? ¿Y si paso por los aros? ¿Qué pasa? Sube lo que pruebo. Piñón. A ver, trepa. A ver si llegamos arriba sin que se canse. Ay, es que muero. ¿Qué es esto? Ay. Caché la mano. A ver, si salto. Pues no. Venía. Es tirarme punto. Al vacío. Directamente. A ver. Si a esta vez me sale bien la cosa. Los agujerillos. No sé si podría. A ver, a ver, a ver, a ver. No, otra vez. Bueno, mira. Oye. Último intento. Es que arrastros de Shack. Estoy a 226 metros. Por lo menos ya estoy a mitad de camino. Estamos a 500 y pico. Y... ¿Qué más cosas tengo aquí? ¿Por qué me aparece esto? Ah, vale. Reacción torbellino. RT siguiente. Habidad de infinitiva. Abilidad definitiva. Habidad definitiva. O sea, hasta que no lo miro no me dan proteger más. Estoy muy bien. Nada, aquí no hay manera, te osculto. ¿Eso de ahí qué es? ¿Quién es este? Vale, un segundito. ¿Quién es este? ¡Gracias! ¿Es esto una respuesta de este mundo? 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 ¿Qué le pasa? ¿Por qué aparecen las flechas? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué me marca? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¿Cuándo una espada? ¿Espada plateada? Es la que ya llevo me parece, ¿no? No... A ver... Música 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 ¿Qué es eso? Bañuelo de la médica itinerante Pues esto será para curar O algo así Curación, exactamente Se utiliza para atar el cabello Mientras se trata a los pacientes Pero también se puede utilizar como vendaje Para esguices o fracturas Vale Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? O sea, ahora tenemos esto Que es para hacer más daño Y esto es para curar Ah, vale O sea, esto casa con esto Entiendo Y si me lo pongo seré más floja Y me curaré antes ¿No? Se supone No sé qué hacer Quizás No Esto Esto equipar Porque aquí no tengo nada que me parece Esto ya es lo que tenía Y esto Flor del aventurero Vida máxima Equipar A ver Pues ya tenemos casi de todo puesto Mira qué bien Mira, hay algo ¡Va ahí! ¡Va ahí! Ese Y Electrificada Yo pensaba que esto era Que lo podía coger Esta cosa Pero Cuidando destellos de luz. Estoy alejando de donde tengo que ir. Vamos para allá. Tampoco sé si es arriba o abajo, pero mira, parece que nos estamos acercando. Hay como muchos Marios, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este 38 y este 23. A ver, pero yo creo que se lo puedo poner a la otra, ¿no? Se seleccionará a la otra o creo. No, 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 no. Se seleccionamos materiales. Se seleccionamos. Se seleccionamos. Vamos a meter dos. Hola, Takeshi, ¿qué tal? A ver, volvemos. A ver, volvemos. Tampoco, ¿qué tal? 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 Tampoco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tampoco, ¿qué tal? ¿Qué tal, tampoco? ¿Puedo hacer un pollo asado? ¿Puedo hacer un pollo asado? Yo estoy haciendo un montón de platos. No sé. No he usado ninguno todavía. Pues ya está. Ya tenemos un pollito. Ah, no. Once pollos. Por Dios. Si lo sé. No hago ninguno. Vale. Doce huevos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. Me he quemado otra vez. Me acerco demasiado al fuego. Buena cocinera. Gracias, Raxo. Se me podría pegar algo en la vida real. A ver, ¿hacia dónde tengo que ir ahora? No lo tengo muy claro. Aquí sigue estando el punto. O sea, ¿no me tengo que ir de aquí? ¿Algo hay que no he hecho? A ver. Pues nada, vuelvo. Vuelvo para aquí. A ver. Algo se habría olvidado. ¿Este también explota? Sí, efectivamente. Vale. Creo que es el momento de comer. Vamos a buscar la bolsa. ¿Dónde están los platos? ¿Dónde están los platos? A ver. Aquí. Vamos a comer algo. Usar. Restaura la vida máxima. Un 22% de la vida máxima. 24, 10. Usado con miel. ¿Y qué diferencia hay este? Ah, con miel y con miel delicioso. Ja, ja, ja. Qué bueno. ¿Esto qué? Revive. Restaura 100 puntos. Este restaura 150. Voy a comer este de aquí. ¿Ves? Usar para Hinami que estoy en las últimas. Ah, mira. Pues si me ha rellenado casi entera. Vale, pues ya está. Luego habrá una manera de hacer esto más rápido o no. Porque imagínate que en media batalla me están ahí acribillando. ¿Y qué hago? Me pongo a buscar la comida. No sé qué es lo que hay nuevo aquí. Pero me marcaba que había algo nuevo. Ya ha desaparecido. No sé qué era. ¡Ay! ¡Mariposa! Voy a coger la mariposa. El objetivo superó el tiempo y desapareció. Bueno. No sé. Voy a entrar por ahí. Es que no sé qué es lo que me he dejado por hacer aquí. Cogido todo. Busca rastros de Jack. 80 metros. 79. 80. 82. 79. 81. 80. ÁÑ. 80. 81. 81. 80. 80. 2. 81. 81. 82. 82. Piñón Piñón Hemos llegado, se supone, al sitio donde estarán los rastros de Jack Ah, sí, ahí había alguien Qué nivel son, niveles de nivel Venga, fuera A ver, fuera Otro menú Por ahí hay más Está llenito Está llenito A ver si me puedo acercar Por aquí atrás Si me sorprendo Ya me han visto, pues se vienen de cara No me han visto 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 Pero bueno Vale, si esta es de hielo tendré que cambiar No me usar a Amber quizás Pero es que con esta soy muy mala No se utilizar el arco ¿Dónde está? ¿Dónde hago nada? ¿Dónde está? ¿Dónde me ha matado? Adiós, adiós, Amber ¿De cómo voy a matar a este bicho? A ver ¿Por qué? ¿No tengo que atacarle? ¿Dónde está? Pero si es que ahora no puedo deshacer de él Me está persiguiendo No puedo huir ¿Me estoy alejando? Sí, pero es que estaba ahí, creo, ¿eh? A ver Es el título amarillo, ¿verdad? La misión, me ha matado Me ha matado Sí, sí, ya lo he visto Me han matado Revivir La misión es el círculo amarillo, ¿cierto? Ahora no sé Ahora estoy otra vez lejísimos Madre mía Todo lo que he hecho no ha valido para nada No he encontrado los rastros de Jack Tiene que haber un sitio para asumir y que no se ha copado Haber perdido todo lo que había conseguido Creo Esto se lo podemos equiparar a la otra Equipar Parece que sí Y esto... Pica itinerante ¿Ves? Se lo equipamos también a esta Porque es que si no cuando la necesite me la matan Enseguida Volver Se habrá hecho más fuerte Dale, estrellas O sea, aquí puedes elegir si quieres ver nivel o estrellas No sé, me da igual Estrellas A ver Ordenar Opa 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 ¡Ah! Bueno, parece que ya es un poquito más fuerte, ¿no? Ahora tiene 2.600 de vida y hasta 1.200. Ataque, 97, 24. Defensa, 150, 71. Maestra, elemental, 13. Y está 0. Y aún más. Bien, amistad. Y está, no pone nada de amistad. Sí. Bueno. El arma que... Cambiamos el arma que tenemos aquí. Cambiamos. Esta es la mejor que tenemos. ¿Podemos hacer más fuerte o no? A ver, seleccionar materiales. Vamos a hacer más fuerte. Si uso 1, uso 2. mio saил. 4, uso 2, uso 2. No. No. Vale A ver ahora Tengo la espada más fuerte Aunque bueno No voy a intentar matarle otra vez Nos vamos a ir a la misión ¿Esto qué es? Objetos de mejora de personaje Material de mejora ¿Y qué hago con esto? Pues nada, no puedo hacer nada aquí A ver La comida Uy, aquí no había entrado nunca Vale, me caben 2000 objetos en la bolsa Esto no es nada Esto tengo esto Cristal de lágrima Y no sé para qué sirve Bueno, ya está A ver Encontraremos los rastros de Jack ¿Eso qué es? ¿Un jabalí? ¡Oh, sí! ¡Es un jabalí! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¡Ostras! ¡Pobrecito! ¿Es donde está hoy en la región? ¿Dónde estamos? Me estoy yendo súper lejos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a ver Es muy bien, pero... Vale Hay que subir la roca porque si no... ¡Ey! ¡Hola! Solo estoy mirando, gracias por el follow He empezado hoy a jugar este juego, estoy muy pez Así que si me quieres dar algún consejito, te estaré muy agradecida Antes me ha atacado un jabalí y ahora, mira, este también se ha convertido en carne cruda A ver, tengo que ir a la misión esa de ahí, del circulito, bueno, del recuadro amarillo Amarillo ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Que me viene la roca! ¡Muerto! ¿De dónde ha salido ese? Pero... ¡Ah! Vale, calla ¡Ese cofre! Vale... ¿Quién no? ¡Oiga! ¡Aquí! ¿Hay un ente maligno? ¡Oiga! 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 Solo es que he pasado frío de repente No sabría A ver... Por aquí no sé si voy a poder trepar porque... Está muy alta la cosa Pero es que he empezado a dar vueltas y no había manera de encontrar un camino para subir A ver si llego arriba, hasta que se canse No sé, no sé, no sé si llegaré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Que me ahorro un buen camino! No llego, no llego... ¿De cuña vamos? ¿Por qué va tan lenta? Oye 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 oye... Vamos 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 vamos... ¡Que llego que llego! ¡Siiiiiii! He llegado... Este sería un campo medio de hypersernad... ¡Si! A ver si podemos funcionar algo con lo que nos han dado ahora. ¿Y por qué no me deja? Ah, enciende primero el fuego. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? A ver si alguien sabe cómo se enciende el fuego aquí. Las habilidades Pyro pueden usarse... Ah, vale. Ah, vale. ¿Así con ella? Quizá. Yo tengo esa habilidad. A ver... O sea, yo no quería entrar ahí. Aquí. Dale, dos. No sé. No sé. Descobriré. A ver... A ver... 6. 8. 16. Esto es hierro. ¡Ah! ¡Oh, mira! ¿Posté también me va atacar? ¡Ay, qué bonito! Y me alejo otra vez. 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 ¿Por qué le sigo? Me está alejando de mi objetivo. A ver, párate ya en esa roca, por Dios. Vale, volvemos para allí. A ver esta cosa. Ah, leches. Qué va, yo ni de coña con esto. Hola, ¿qué tal, Subasa? Hola, bienvenido. Estoy jugando por primera vez a este juego. Y si me quieres explicar cómo se enciende un fuego cuando encontramos una olla para cocinar. Yo no he tenido una olla para cocinar con el alma porque me he encontrado una que estaba apagada y no he tenido nada. Es que no ha habido forma. Ah, mira. Bueno, sí, 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 no he tenido nada. Bueno, sí, sí, nuevísima. Yo voy cogiendo todo lo que pillo, no sé para qué vale nada todavía, pero... Sí, bueno, pero me hace gracia hacerla. Ah, es una misión secundaria, creo, eh. A ver... No sé exactamente dónde tengo que ir, al círculo ese amarillo, pero... Estoy a 90 metros. Hay 7, si me voy... ¿Qué es aquello de allí que brilla? ¿Por qué no me han salido las alas? Vamos a ver. Opa. Por aquí. Esos pilares... Agárralos con esos teletrans... Ah, vale. Para teletransportarme. A ver qué pilar es. ¿Esto? Esto no. Es que a lo mejor estaba arriba el pilar que me decías como... Se ve con un poco de retraso un enemigo. Me he tirado al vacío y ahora como subo yo ahí. Tengo que volver a dar toda la vuelta. Están en punto plomo. A ver... ¿Listo? Ahí. Ahí. Ahí va. Estoy medio muerta. A ver, yo quiero hacer esto del círculo amarillo y no tengo narices de llegar. Ahí. No sé. ¿Dónde tengo que ir? Vale. Ok. Ah, sí. Esto me parece, ¿no? Esto. Aquí es donde empecé, me parece. O sea, estoy un poco perdida. Solo tienes que ir caminando, nada más. Vale, vale. Pues allá vamos. A ver, me voy a curar primero que estoy medio muerta y no me había dado ni cuenta. Dónde está el halo. Aquí. Caray, pues si tengo un montón de cosas. Eh, me voy a comer este. Antes me ha puesto casi toda la vida en cera. Voy a dar un... Ala. Shhh. Listo. Bueno, ahora tengo que volver a dar toda la vuelta. A ver si quiero volver a algún sitio ese. Ay, ¿qué hay aquí arriba del árbol? Vale. Vale. Los huevos fritos que me he hecho antes son de pajarobuchos. De pajaritos del árbol. Vale. Vale. No, vale. ¡Bien! Se está protegiendo... A ver, a ver, a ver... ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¡Escuta! 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 ¡Pero...! ¡Que no me vas a pegar! ¡Que no me protejas! ¡Albín! ¡Hala! ¡Ay! Templo de los mil vientos. Yo voy pasando un sitio al otro y... ¡Ay mío! Vamos a coger esta flor... ¡Escuta! 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 ¡Vale! ¡Qué guay! ¡Llegué al destino! ¿Y ahora qué? ¡Escuta! 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 Jack! ¡Estás aquí! ¡Por fin te encontré! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Ay bicho! ¡No me mates! ¡Escuta! ¿Este se regenera o qué? ¡Es superfuerte! ¡Ey! ¡Me estoy haciendo daño! ¡Ay! A ver... ¿Dónde está el Jack? No se habrá pirado... Ah no... Ay! Eso duele, sí. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Un rasguñito de nada. He tenido rasguños peores. Hay Illichurls. Que se reunían en el campamento. Vale, me acerqué demasiado y me descubrieron. ¿Esto qué es? Durero, aventurero. Vale. No te preocupes por mí. Vamos a dejarles. Hostia, ¿en serio? Después de lo que me ha costado encontrarle. Despeja el campamento. Vale. Voy a despejar el campamento. A ver si no me matan. Pero ya, como algo antes. Aquí también se puede ir de sigilo o qué. ¿Me voy mejor? ¿Me voy? Me van a matar, ¿verdad? Si me quedo ahí. ¿Esto por qué arde? Pues también tienes razón. ¿Ves? Es que no caigo en esas cosas. A ver. ¿Esto qué es? Flores... Flores chungas. Ahora me he tirado por ahí. A ver. Hay que volver. No, pero el árbol no. Bájate del árbol. Baja. No, pero... No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Pues... no lo sé... No tengo ni idea, es que... No sé en qué servidor estoy, la verdad. ¿Cómo se mira eso? No se sabe. A ver, ¿aquí me matan? ¿Se me quedo aquí? Me indica dónde están los enemigos. Ah, mira, si tengo una llave de leches, no lo veía. Yo es que con el arco soy fatal, Itica. O sea, muy mal. Se me da fatal, no puedo. Necesito hacerlo de cerca y pegarle, porque es que no... Con el arco soy mortal, o sea, fatal no lo... No acierto ni una. ¿Qué se hace? Otra vez, apuntando a la roca, por favor. Mal. Ay, pero muere ya, hombre. Es que ni, 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 me va a matar. Si es que me va a matar. ¿Se acerca aún? ¿Aún? No sé. A ver, por favor. Come algo, hija mía. Al final voy a tener que cocinar todos los pollos del juego. Ah, sí, sí, sí. En el de Europa. Ah, no sabía que me preguntabas eso. Perdona. Sí, sí. A ver, por aquí no se puede ir. Eh, se supone que no lo he despejado todavía, ¿verdad? Vale. Ahí tenemos al otro lado. Pero vamos a ver, si yo le doy a la B, debería... Debería enfocar sola al destructivo, ¿no? Ya, vale. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay otro cofre por aquí, si no lo hubieran visto bien. Bueno, ese tiene pinta de seeer... Si me pongo así desde aquí con ella Vale, ella se está protegiendo A ver como hacemos esto Tira piedras Pensaba que este me iba a tirar fuego No puedo con este personaje Vale Me va a matar Lo veo venir ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal, Lord Vogt? ¿Cómo se pronuncia es Lord Vogt? Lord Vogt Es que no lo había dicho nunca en voz alta Eh, sí, he empezado hoy Pero ya me van a matar Ya te lo digo Porque no sé cómo matar a este bichaco Con el arco soy muy mala Así que lo de Amber para mí no es una opción A ver, ¿y si me subo aquí? Me vas a matar Me vas a matar, lo presiento Ya estamos No, mejor no es buena idea Lord Baldomero No menos Lord Vogel Pero me lo dicen de muchos modos Ah, vale, vale A ver, señor ¿Algún truco para este? Primero le tengo que romper el escudo ¿Puede ser? Pero como hago esto Es que no tengo que pensar que Que soy una mía Nada está moviendo No funciona así Vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Ahora ¿Dónde está? Me está persiguiendo Es que lo oigo detrás de mí Me está pisando los talones Rompe su escudo Ah, quemando con Amber el escudo Vale, 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 vale Pero vamos a ver Es que soy tan mala Me voy a poner aquí Aquí por lo menos estaría sal A ver Bien, ¿qué pasa? Estás aquí abajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, aquí, frío ¿Se acerrase! ¡Cinario! ¡En serio! ¡Polera! ¡Polera! ¿Por qué corre tanto? He roto el escudo. ¿No? Ya no tiene escudo. Tírale la muñeca de Amber y que haga desenuelo. Vale, a Erick. ¿Cómo le tiró la muñeca? Primer paso. ¿Cómo se tiró la muñeca? De acuerdo. Vale. He gastado eso a lo tonto. ¿Cómo se tiró? Ahora. Vale, vale, vale. No sé qué botón le he dado, pero vale. Pero en la muñequita no ha sido nada. He gastado. ¡Los! Veo que también lo distrae. ¿No parece? No. 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 No me lo puedo creer. No. Esto formaba parte de la misión de despejar el campamento, porque si no, vaya churro. A ver. Despeja el campamento Vale, pero Vamos a ver Quien más queda Me estoy alejando Del círculo amarillo este Vale, el campamento está ahí De verdad que vaya desastre Pero si está despejado Ah no, falta ese Ahora aquí sí que puedo cambiar Astros, ¿qué he hecho ahora? Salir, salir Quería cambiar de personaje No, 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 no No, 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 no No, no, no Estoy quemando Ostres Ven Te lo voy quemando todo Como a ver Como este de mi cuerpo Voy a partir lentamente Y agonizando He despejado el campamento Todavía no Me voy a curar A ver ¿Cómo se hacía? Lo de curar aquí Eh, mira Algo nuevo Fortuna a las puertas Inicios de sesión acumulados ¿Esto qué es? ¿Reclamar? No sé que me han dado Hola Hola, ¿qué tal? Novak Es un evento que te regala Si te conectas Ah, vale Ok Ah, vale Día 2, día 3, día 4 Ok Día eso Que es para coger personajes Tienes 7 días Para reclamar todo O sea, pero me tengo que Me tengo que conectar Todos los días Entiendo Para reclamar esto O lo puedo hacer ahora Ahora no me deja Vale No, tienes que conectarte Todos los días Vale Pues me conectaré Todos los días Así que Que lo sepáis Si os queréis Volver a unir Los próximos días Estaré conectada Ahora voy a Si alguien me explica Cómo se enciende un fuego También es con la Amber Entiendo Así Pero Vamos a ver ¿Qué hago? Le enfoco aquí Y le disparo Así no es Sí Ah, pues sí A ver No puedo hacer nada nuevo Pero Voy a hacer El pollo asado Sí, con Amber Sí Eh ¿Cuántos tengo? ¿Seis pollos? Estos Estos Con cualquiera Que use fuego Vale Oído cocina O mejor dicho Pues no sé Cual cocinar ¿Cuál me va a dar Más vida De todos estos? Este Voy a hacer este El pollito Voy a hacer un pollo Bueno, voy a restaurarles vida No sé No sé cuál he cogido No, la manzana No El pollo Va a este Usar Con esta Porque se me está quedando tontita Y con esta voy a usar este otro pollo Vale Vale Pues nada Lo voy a ir dejando He despejado el campamento O todavía no ¿Para dónde voy? Por aquí Parece que aún no lo he despejado Es que se ha movido El círculo Ahora está aquí arriba El círculo Vale Jolines Pero madre mía ¿Cuántos monstruos va a haber De estos? Uh He hecho el nociente Ya me han visto Si soy yo la que lo voy quemando Me van a matar En serio Me van a matar En serio Han matado, ¿verdad? Me han matado Me han matado Me han matado Me piro Se murió Se murió Sí, sí, sí Sí, había un montón Allí Madre mía Yo que quería terminar La misión Y desconectarme Que llevo ya un montón De rato Me están persiguiendo Vale Que se acabe la música Es señal De que No estoy en peligro Así que Yo lo puedo dejar ahora Se guarda Dale un huevo Y revive Así A ver Ah, sí Cierto Gracias Por Dios Sí Vamos a darle algo De comer Pobre Porque Sí, se guarda Ah, vale Se ha autoguardado Solo Menos mal Pero si no Vale Mal hecha ¿Cuándo me voy a acostumbrar Que estoy usando El mando de la Xbox Y no el de la Play? Qué horror En donde lo dejes El juego Se queda ahí Vale Genial Pues lo voy a dejar aquí Porque llevo ya mucho rato Y ya es la hora de comer Así que Mañana Voy a seguir Si os queréis unir mañana Más o menos También por la mañana Me conecto Muchas gracias Por verme Y por los follows Y por los comentarios Y por los consejos Y por la ayuda Y por todo Muchísimas gracias Y mañana más Así que Chao, chao ¡Gracias!